¿Qué es la sesión bibliográfica? Vamos a comenzar la que se denomina en todos los cursos sesión bibliográfica y que tiene un propósito orientativo y está pensado fundamentalmente en aquellos estudiantes de licenciatura o de grado que quieren investigar y que quieren profundizar en los contenidos de cada curso. Así que yo no sé hasta qué punto esto que yo os traigo a vosotros os resultará útil o no porque, como digo, está pensado sobre todo en aquel alumno que quiere especializarse en el curso que está realizando. En cualquier caso, me gustaría comentaros lo que traigo, esta bibliografía, por si alguien quiere profundizar en algún aspecto y luego, en la segunda parte de la sesión, que entremos en un debate de preguntas sobre cualquier aspecto relacionado con la literatura. A partir de la charla introductoria que yo di ayer y algunos aspectos que comenté sobre las editoriales, los géneros, las tendencias, los autores, que hablemos durante unos minutos, que creo que puede ser para vosotros más provechoso, más atractivo que la simple orientación bibliográfica. Como digo, hay muchísimas bibliografías dedicadas a la narrativa actual y aquí lo que he pretendido es sistematizarla en algunos párrafos. Yo os indicaré ahora cuál es el contenido de cada párrafo por si lo queréis apuntar al margen para que, si en un futuro necesitáis profundizar, preparar algo o, por vuestros gustos literarios, tengáis claramente las referencias. Vamos a leerlo y voy haciendo algunos comentarios. El primer párrafo lo he dedicado a estudios generales. Si queréis tener una perspectiva muy general de qué ha sucedido en los últimos años, tenéis que leer el primer párrafo. La amplísima nómina de narradores en la actualidad ha provocado una ingente bibliografía sobre este campo de la narrativa de la democracia. No está, además, subrayar la labor realizada por algunos críticos a la hora de presentar una radiografía de la novelística actual y establecer las tipologías temáticas y las tendencias formales predominantes en el presente. ¿Quiénes son los que han trabajado de forma más continuada la tipología de la novelística actual? Por un lado, Gonzalo Sobejano. Gonzalo Sobejano ha sido profesor, todavía vive, está muy mayor, pero vive. Ha sido profesor en Colombia, en Estados Unidos, y ha sido el que ha establecido las bases de los estudios sobre narrativa contemporánea. A continuación, Ignacio Sol de Vila, que ha desarrollado toda su carrera entre Alicante y Canadá, que murió hace relativamente poco, y los dos profesores que están en España, Darío Villanueva, que pertenece a la Real Academia y ha dado clase toda su vida en Galicia, y Santos Sanz Villanueva, que es profesor de la Complutense y que no sé si lo recordáis, pero estuvo el año pasado aquí hablando en el curso sobre los narraluces. Así que estos son los cuatro maestros que hemos tenido todos los demás cuando hemos pretendido estudiar la narrativa de esta época. El segundo párrafo lo he dedicado a algunos artículos y libros que analizan la narrativa desde un punto de vista sociológico. La importancia que adquieren en el presente las revistas, las editoriales, las listas de éxito y de libros más vendidos, los premios literarios y otros asuntos mercantilistas, es abordada en el trabajo de Ramón Azín. No os pongo el título porque sería interminable la lista, pero si alguien tiene interés con poner en Google Ramón Azín, 1990, narrativa, le sale inmediatamente la referencia bibliográfica. Este librito de Ramón Azín se titula Narrativa o consumo literario. Es del año 90 y ya indicaba hace 23 años de esto que la literatura se debía fundamentalmente a cuestiones de mercado, que todo tenía que ver con las ventas y no con la calidad estética. Y eso ya lo anunciaba Ramón Azín en el año 90, quien además se preocupa de analizar las nuevas coordenadas que rigen la narrativa después del franquismo. Otros trabajos muy importantes en esta misma línea son los recopilados por Samuel Amel y Salvador García Castañeda, profesores en los Estados Unidos. Samuel Amel también ha muerto hace muy poco. El mismo profesor Amel. José Romera, que es el catedrático de literatura de la Universidad a distancia. Además de las consideraciones de Rafael Conte. A lo mejor recordáis a Conte porque era el que hacía todas las críticas literarias en el país. Ha sido el gran reseñista de la novela española desde los años 50. El profesor López de Aviada y Peña T. Rivero, que están en Suiza. Jordi Gracia, que estuvo aquí en un curso que yo organicé en el 2008. Este es el que ha escrito en la editorial Crítica la historia de la literatura española que dirige José Carlos Mayner y acaba de publicar un libro sobre la biografía de José Ortega y Gasset. Teresa Vilaroz, que tiene un título muy curioso para analizar esto, lo llama El mono del desencanto y juega con el mono de las drogas de la movida madrileña y el desencanto ideológico del año 79-82 para analizar ese mundo. Y de nuevo un trabajo recopilatorio de López de Aviada, Neuschafer y López Bernassocki. El tercer párrafo lo he dedicado a los primeros años de la democracia, a la transición. En el periodo que va aproximadamente desde 1975 a 1985 se configura la estética narrativa que todavía hoy persiste con un abandono claro de los experimentalismos, de eso hablé yo ayer en la conferencia inaugural, y una apuesta por la narratividad. Si os interesa la narrativa de la transición hay que estudiar o hay que leer a Manuel Durán, a Santos Alonso, que tiene un libro que se llama así, La narrativa en transición, a María Elena Bravo, José Antonio Fortes, que salió su nombre el año pasado aquí, José Antonio Fortes, profesor en la Universidad de Granada y tiene un librito que se llama Novelar en Andalucía y otro, La narrativa de la transición. Martínez Cachero, jubilado ya, profesor en Oviedo, Morales Villena, José Carlos Mainer, este sí que es una referencia, os sonará, José Carlos Mainer es el maestro de Jordi Gracia y de otra mucha gente en la Universidad de Zaragoza, Landeira y González del Valle, que están en los Estados Unidos, Samuel Abel, José Uli Castillo Puche, el novelista, Pablo Gil Casado, que también ha estado en Estados Unidos, Stacy Dorgin, Ramón Bucley, estos son los que han estudiado la novela de la transición. Y en cuanto a los géneros narrativos, os dije que fundamentalmente hay en estos años novela erótica, novela policiaca y novela histórica, si os interesa eso, hay aquí otro párrafo dedicado. A partir de entonces asistimos a un desarrollo y proliferación de géneros narrativos, la novela erótica, la histórica, la testimonial, la autobiográfica, la metaficiva, la lírica, como bien han ido demostrando los estudios de Germán Gullón, Gonzalo Navajas, Isaac Montero, José María Merino, el novelista, Castro y Lucía Montenjo, María Dolores Asigarrote, José Carlos Mainer, Ingenschein Neuschaffer, Toro Ingenschein, Joan Moleza, el de Valencia, Martínez Cachero, Holloway, Spitz Messer, María del Mar Langa Pizarro, José María Izquierdo, Teresa Gómez Trueba y Morán Gutiérrez, Antonio Orejudo, María José Porro Herrera e Ignacio Echevarría. Mucha información por si os interesara algún día. El siguiente párrafo lo he dedicado a los monográficos de revistas. La velocidad con que se suceden las novedades narrativas y con ello las nuevas tendencias multiplica la utilidad de los monográficos de revistas que presentan estados de la cuestión sobre géneros narrativos, tendencias, autores y cuestiones editoriales de actualidad. Algunos monográficos recomendables son los de la revista Ínsula y aquí todos los años que le ha dedicado un monográfico, la revista Las Nuevas Letras, la revista República de las Letras, la revista Revista de Occidente y por último la revista Leer. El género que más ha vendido en la actualidad es la novela histórica y por eso le he dedicado aquí un par de párrafos a la novela histórica. Entre estos géneros narrativos la novela histórica ha asistido a un espectacular desarrollo en cuanto a la creación y a la recepción de la mano de narradores como Almudena de Arteaga, Leopoldo Azancot, Félix de Azúa, José Luis Corral, Miguel de Libes con esa novela magnífica El hereje, Paloma Díaz Más, Luciano Ejido, Juan Eslava Galán, Javier García Sánchez, Ramón Hernández, Julia Navarro, Ángeles de Irizarri, Néstor Luján, José María Merino, Teren Simox, Antonio Muñoz Molina, Lourdes Ortiz, Pérez Reverte, Pilar Pedraza, etcétera, etcétera, porque hay muchísimos narradores dedicados a la recreación histórica. En cuanto a los estudios, María del Pilar Palomo hace un repaso de los antecedentes de la novela histórica antes de acometer el análisis de las novelas del género más relevante publicadas entre el año 75 y el 88 al amparo del boom de este tipo de relatos al que no son ajenos los factores comerciales. De esto podemos hablar después como la novela histórica es la que más dinero ha movido en el panorama editorial español en los últimos años. Por su parte, el que antes he citado y estuvo el año pasado aquí, Santos Sanz Villanueva, además de hacer el balance del género histórico en la novela actual, aporta un repertorio extenso a modo de catálogo de obras de esta índole publicadas a partir de 1975. El catálogo que llega del 75 al 2000 cuenta, ha recontado más de 500 novelas históricas. En un sentido contrario se manifiesta Galán Lorés que sugiere una cierta decadencia de la novela histórica como novedad frente a la producción de los años precedentes. Ya se está repitiendo demasiado el modelo y hay críticos como Galán Lorés que opina que la novela histórica ha entrado en una debacle, en una decadencia estética y de imaginación de los autores. En cualquier caso, contamos con completos volúmenes colectivos sobre la novela histórica final del siglo XX hechos por José Romera, Kurt Spahn, Ignacio Arellano y Carlos Mata Induráin, Arellano y Carlos Mata Induráin, Cogut, Jurado Morales, es decir, yo que también he escrito un libro sobre la novela histórica en el 2006 y otros trabajos sugerentes son los de Fernando Gómez Redondo que es medievalista y ha estudiado cómo la historia medieval ha entrado en la novela histórica, Caunedo Álvarez, Pulgarín, Bobes Naves, Gómez Tabanera, Celia Fernández Prieto, Castro y también el monográfico que antes estaba citado el de Ínsula del año 2000. Para una apreciación de la narrativa sobre la guerra civil de 1936, el gran trasfondo de muchas novelas actuales, sigue siendo fundamental la labor de una hispanista llamada Marise Bertrand de Muñoz que tiene muchísimos artículos y libros sobre la guerra civil y la novela. El penúltimo párrafo lo he dedicado a la narrativa escrita por mujeres que, como dije ayer, ha supuesto un boom en la narrativa de la democracia. Un hecho que se constata con claridad en los años de la democracia es el aumento de mujeres narradoras. Nombro algunas. Esther Tusquets, Marina Mayoral, Lourdes Ortiz, Cristina Fernández Cubas, Montserrat Roig, Ana María Mox, Soledad Puértolas, Carmen Riera, Rosa Montero, Mercedes Soriano, Pilar Pedraza, Pilar Cebreiro, Paloma Díaz Más, Laura Freixas, Mercedes Abad, Beatriz Potecher, Belengo Pegui, Almudena Grandes, Dulce Chacón, Lucía Echevarría, entre otras muchas. Este auge de la narrativa escrita por mujeres ligado al componente mercantilista de la literatura actual ha provocado que muchas colecciones, premios editoriales estén reservados para mujeres. Los rasgos específicos de este tipo de narrativas y llegan a existir han sido tratados en volúmenes conjuntos coordinados por Janet Pérez, Galerstein, Manteiga, Galerstein y Mac Nerny, Joan Lipma Brown, Cristóbal Cuevas, Marina Villalba y además debe añadirse las aportaciones individuales de Ordóñez, de Philly Zatling, de Viruté, Ciplich Auscaité, de Fernando Valls, que habla mañana aquí, de Ángeles Encinar y de Ballesteros. Y el último epígrafe, el último parrafito lo he dedicado al cuento literario. Por último, cabe reseñar el renacimiento del cuento literario a partir de la década de los años 80. Como bien se aprecia en el incremento de libros originales de un solo autor, antologías generacionales, temáticas, geográficas, hay antologías de cuentos de todo tipo, cuento policiaco, cuento histórico, cuento de mujer, cuento andaluz, cuento aragonés, cuentos de pueblo, cuentos de ciclismo, cuentos de fútbol. El cuento ha tenido un resurgimiento. Además, recopilaciones de cuentos completos de autores, números monográficos de revistas, etc. Es útil el libro de José Luis González, que ha recogido los artículos más interesantes sobre el cuento español contemporáneo, así como las opiniones y valoraciones de cuentistas españoles actuales, Merdardo Fraile, José María Marino o Luis Mateo Díez. Así mismo, resultan enriquecedores los monográficos de la revista Ínsula y los distintos números de una revista llamada Lucanor y que está centrada exclusivamente en el cuento literario. Esto ha sido un ejercicio de síntesis muy complicado porque hay tanto ahora mismo publicado sobre la narrativa que meterlo todo en dos páginas me ha costado mucho trabajo, pero está pensado, como digo, de forma orientativa por si alguien alguna vez necesita saber más de estos aspectos o quiere escribir algo en su blog y necesita documentarse o quiere hacer una tesis doctoral y necesita información o quiere preparar una charla para darle en algún sitio, aquí tenéis bastante información. Y me iba a detener más tiempo en esto si hubiese habido más estudiantes universitarios que estuvieran pensando en trabajo fin de grado, en trabajo de licenciatura o doctorado. Yo creo que no es necesario que estemos con esto más tiempo, pero sí que me gustaría abrir un debate entre nosotros para que hablemos o bien de esto o de cuestiones relacionadas con la literatura en general, estamos casi en familia y podéis preguntar y yo os respondo lo que sepa.